Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Mass Effect Andromeda, segundo live stream Y... el último día lo dejamos porque habían desarrollado la máquina definitiva de afeitar los barberos espaciales que tenía mirilla láser de esta y todo para poderse guiar mejor en los contornos del cuerpo humano y entonces probablemente eso de alguna forma consiga destruir la galaxia o algo así tiene que haber siempre algún botón de destruir la galaxia y probablemente sea la maquinilla espacial esa, super guay pero el caso es que... Mass Effect hemos llegado a la ciudad ciudadela, entre comillas, se supone y quiero ver... quiero ver Krogans y otras razas, pero sobre todo Krogans así que eso, voy a quitar la cámara y vamos al Mass Effect... y lo digo así, pero luego va a tardar en cargar un poquito porque siempre tarda un poco en abrirse, pero bueno Mass Effect vamos a ello hacer el live stream de este juego es que es una aventura porque... de vez en cuando los vídeos prerenderizados pegan saltos que ocurrió en el último vídeo, en el vídeo este de los flapbags cuando se te mete en el cerebro Sam que definitivamente no Eddie Sam se veía laguiadísimo de cojones pero bueno el capitán me llamó Pathfinder atención, Hyper esto está realmente sucediendo hemos llegado a la próxima apenas tomate un profundo por favor comenta el procedimiento esto debería haber sido el momento de mi padre pero ahora es tuyo solo tienes que decidir lo que vas a hacer con ello ¿dónde empecé? no estoy seguro de que estoy listo no estemos listos de caer del cielo en Habitat 7 pero hemos sobrevido eso ¿cierto? el personaje se mueve a trompicones necesito comprobar esas cosas antes de nada porque si es una cosa que va a durar todo el live stream es definitivamente un problema ¿se ha arreglado solo? ok, no hemos vuelto he estado dando vuelta se ha arreglado solo ha empezado a ir mal en el live stream y probablemente en el video también pero ahora funciona y los aliados siguen huyendo de mi ¿por qué huís de mi? habrá sido algún plan de crona débil, seguro que hablando de todo un poco estamos yendo ah, estamos yendo al ascensor espacial este que vamos a hablar con la con la directora esta con la con la capitana porque ya no me acuerdo que decían los aliados que había que hacer oh Tengo que tener champaña para la partida de la bienvenida. Estás esperando una. Después de lo que hemos estado, podría usar una caza. Todos podríamos. Sí, un rato muy difícil. Nos volveremos. ¿Era comida en la cama o en la cabeza? Estupendo. ¡Un momento! Es un ascensor horizontal, pero estos son... Conversaciones de ascensor envuelto. Y que ese cable chisporrotee no es una de las mejores señales del mundo. ¿Hola? ¿Inteligencia artificial? En cuanto a la información y simple interacción simulaciones. Por favor, seleccione las siguientes respuestas pre-programmedas. ¿Cuál año es? El año actual es 28-19. Después de gastar más de 600 años en la estación, es normal que se sienta desorientada o confundida en la llegada. ¿Cómo exactamente sabemos la fecha? ¿Tenemos alguna forma real de comprobarlo? A lo mejor todos los ordenadores de la nave espacial a lo mejor se han podido desestabilizar y estamos en realidad a otra fecha un poco más avanzada o algo así. ¿La cosa esta dónde se supone que estamos? ¿Qué es? ¿Cuál es el Nexus? El Nexus sirve como el centro de ayuda para la colonización de la colonización de Andromeda. Es el primer destino para todos los colonistas en su llegada en la nueva galaxia. Por favor, disfrutéis los muchos lugares que el Nexus tiene que ofrecer. En cuanto la estación expande, se servirá de un día como la silla de gobierno de los colonistas de Milkyway. Proviniendo un ambiente seguro, estable y prosposo es nuestro objetivo primario. No desde los looks de eso. Ok, y la pregunta de ¿Por qué los que te diseñaron decidieron no ponerte pupilas? ¿Dónde está? Porque es bastante inquietante, no te voy a mentir. La galaxia de Andromeda. ¿Qué puedes decirme sobre la galaxia Andromeda? Aquí en Andromeda estás más de 2 millones de años de la galaxia de Milkyway. Esta es la máscara que cualquier forma de vida haya viajado fuera de nuestro sistema de hogar, haciendo a ti un pionero de verdad. El nexus en el mismo está ubicado en una región conocida como el clúster Helios. Aquí, tú y miles de tus compañeros colonistas se cumplirán tus sueños de establecer un nuevo hogar. La fortuna se espera. Ok. Hablemos de... inmigración. ¿Se pueden poner muros alrededor de esto? ¿Cómo funciona el proceso de inmigración? ¿Viviendas? ¿Dónde podemos vivir? Aunque supongo que en nuestra nave tendremos algún... Habitat 7? Esa es la que nos llegamos. Ella está muy fuera de date. Eso es todo. Ha sido mi placer. Por favor, vea una de nuestras staff de inmigración para más asistentes. Y bienvenidos a tu nueva casa en Andromeda, donde la estrella más brillante es tú. El tiempo de espera actualmente para la procesión de inmigración es... ...un error no conocido. Bien, eso fue muy útil. Fantástico. Avina. ¿Avina decís que estaba en todos los Mass Effect? No recordaba que se llamara Avina. ¿Qué ha pasado aquí? Y podemos... Como si hubieran construido un... ...un laberinto. ¡Ey! Hola. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué? O capturado, o perdido en el espacio oscuro, o...? Hemos llegado más tarde. ¡Pero estás aquí! No tienes idea de cuánto esto significa. No lo creo. ¡Ey! Garrus. Nuevo. Soy Tyrann Candros. Llego nuestra milicia en el Nexus. ¿Qué te pasa en la garganta? Soy Sarah Ryder. Soy Cora Harper y Liam Costa. Parte de la equipo de Pathfinder. Lo siento por la confusión. Nuestros censores nos dijeron que un ARK hubiera llegado, pero Helios es notorioso por descargar el equipamiento. Pensábamos que estabas una otra malfunción. Ajá. ¿Y esto no es el Nexus guay donde tenemos que juntarnos todos y tendría que ser una metrópolis así grande que estaba esperando ver? En plan Ciudadela. Que siempre mola. Eh... Pues ya hemos llegado. No. 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 O. No. 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 Agrares. No. Yeah. No. No quería darle al... Ah, vale. No, no. ¿Los alienígenas qué? Uh, Krogan. Y hombre-hormiga, pero Krogan. ¿Qué te pasa en la garganta, de verdad? Ok. Para nosotros significa más... Estamos para ayudar. Para serviros. Hay muchos más humanos aquí de lo que esperaba. No. ¿Qué le pasa a esta? Con la cara... Y a esta. ¿Ninguna? ¿Qué le pasa a ellos? ¿Qué le pasa a ellos? Nuestros asesinos son casi desplazados. Rationing bautas en tiempo, pero incluso eso se va a salir. Tenemos que encontrar más recursos. Pero eso toma gente. Y no podemos despertarlos. Hasta que tengan un lugar para vivir. Un mundo de oro. Un mundo de oro. Un mundo de oro. Un mundo de oro. Ahora más que nunca. Necesitamos un camino. Ahora se va a caer a ti, Ryder. ¿Estás en la tarea? ¿Qué si lo estoy? Esto es hereditario como la realeza. O sea que sí. Eh... No tenéis otra opción. Estás en problemas aquí. Yo diría que necesitas alguna ayuda que puedas obtener. Necesitamos ayuda cualificada. Eso no es una manera de tratarse de un gas. ¿Qué co... Con... ¿Qué voz? Es nada personal. Pero ahora no es el tiempo para entrenar en el trabajo. Al menos el camino aquí parece capaz de probar. Podríamos usar una perspectiva fresca. ¿Tienes oído mis preocupaciones? Te dejaré a ti. ¿Qué voz es esa Pawn Crogan? Cruella, no sé qué he dicho que vayas a hacer, pero... ¿Es Crogan mujer? Ah... Tiene sentido. Es que no se diferencian honestamente mucho. Entonces vale. Pero... ¿Cómo decías que te amabas? Esto es... Entretenido cuanto menos. ¿Me haces a mí o al Crogan? La Crogan. Es tío, entonces seguro. No es que yo digo, se diferencian regular. Una hora hace, eso fue todo oscuro. Pero con el poder de tu navegación... Estás manteniendo las luces. Tienes mi voto. Y cuando el poder de tu navegación... Pensaba... Pensaba... ¿Las Crogan, tía? ¿En los otros más efectos no llevaban otro traje distinto? Y no es la primera mujer Crogan que he visto. Porque en el 3 había o en el 2. Pero yo pensaba que llevaban un traje distinto y se las diferenciaba más. Es que fue hace bastante tiempo, entre comillas, y los recuerdos regular. Del Mass Effect, de los antiguos Mass Effect. Sé que he visto mujeres Crogan, pero honestamente no las recuerdo y me parecía que tenían algún aspecto algo distintivo. Y entonces pensaba que era un tío. Y es como, ¿qué voz es esa? Qué raro. Me han dicho que habrá... Sí, sí, mirad cosas. Mira cómo las miro. Habla con el director Tan en la sede de los pioneros. Esto sí que está muy a medio de construir. Esperaba que ya tuvierais algo hecho. Hombre, por lo menos habéis encendido las luces. Que no está mal. Y te podían poner una silla, pobrecito. ¿Cómo te va? ¿Eh? ¿Qué eres? Buen trabajo. No se te olvide que tengo un mapa. Es verdad. Y el mapa también debería funcionar aquí, ¿verdad? Pues no lo funciona. Sara 3. ¿Cómo? No, no le quería dar a guardar partida. Le quería dar al mapa. Ahora tiene sentido esto. Vale. Operaciones. Tarea. Conoce el Nexus. Guay. Oficina de Addison. Y reunión... Estas son misiones optativas o cosas importantes que ver. Vamos a golimear. Vamos a dar vueltas por ahí. Y ya está. Hola, Consol. Nosotros y yo vamos a ser muy buenos amigos. Sí. Vamos a tenerlos todos fijados y listos para ir en no tiempo. ¿Por qué parece en esta galaxia se nos ha estropeado a todos la unierramienta? Parece estropeada. A todo el mundo. ¿Todo el mundo se ha golpeado en la muñeca cuando llegamos a la galaxia esta? ¡Fantástico! Pensaba que a lo mejor sería una repetición del otro letrero que ya vimos en nuestra nave y era como... Ya pasemos un poco de esto, pero... Superhormiga. ¡Guau! ¿No puedo esperar? ¿Por qué no planear en qué hermosa colonia vas a viajar en mientras esperas? Directoria personal. Para la estrategia de estrategia y coordinación de camino, por favor vea al director Jaron Tan. Para el estado de asuntos coloniales o de outpost, por favor vea al director Foster Edison. Para la mantenimiento de estación, por favor contacte al superintendente Nakmore Kesh. Para las operaciones de militares o de Apex, por favor vea a Tyrann Kandros. ¿Han actualizado bastante rápido el panel de información? Acabamos de llegar. Planeta viable, capaces de apoyar la vida, son la clave para nuestra salvación en Andromeda. La viabilidad de un mundo está afectada por varios factores, incluyendo temperatura, recursos, niveles de peligro, política, y así. Tenemos pocas planetas viablees que ahora están dentro de la base. Los niveles de recursos son considerados a riesgo. El proceso de seleccionado hizo que la Iniciativa Andromeda evaluar miles de planetas habitable en la galaxia. Después de descubrir un alto ratio de potencial candidatos, o Golden World, la Clúster Helios fue seleccionada como nuestro destino. Incluso a distancia, estudiar la luz de las estrellas puede revelar mucho sobre la composición de planetas y atmósfera. Y uno de ellos, por lo menos ya sabemos que no. Los siete van a estar jodidos, ¿eh? Los... Ahí va. Perdón, los siete planetas van a ser lo peor, seguro. Y habrá que descubrir el porqué. Y probablemente la culpa la tengan los hombres hormiga. Que están cavando agujeros en los planetas, como estamos haciendo. ¡Hola! Tú eres el de la voz. Te podías tomar un algo, ¿sabes? ¿Quieres... ¿una tila? ¿Con miel o algo? ¿Con miel o algo? ¿O algo así? Te acostumbras a eso. Solo enfocas en ser un pathfinder. No puedo argumentar con resultados. Pero ellos lo intentan. En cualquier caso, bienvenido a la Milicia HQ. Y tú, perdón, el malo. Este oficio se ejecuta milicia, la seguridad de Nexus y el arco de Tyrion. ¿Qué es la palabra sobre el arco de Tyrion? Llegaras. Algunos indican que Natanis fue destruido, otros, que la gente están viviendo. ¿Quién sabe? Tú eres con el que hablé antes, porque ahora mismo tu voz me suena distinta. Y estaba oscuro. Así que... Venir a Andrómeda. Ah, que... ¿Para qué mo... ¿Por qué viniste a Andrómeda? ¿Qué te ha llevado aquí a Andrómeda? Estaba cansado de ser el buen. ¿El buen? La familia de Candros es un militario viejo. Había esperanzas, ¿sabes? Luego, mi hermana se convirtió una sculptora, y la cousin Irene fue pirata en Omega. Todos estaban orgullosos de que me quedé en servicio. Pero me quedé preguntando, ¿cuándo obtengo mi aventura? Jen Garson's dream was so grand, so gutsy, I had to be part of it. Mmm, guay. ¿Cállate aquí? Habías como si no fuiste parte del liderazgo. ¿Cómo terminaste a comandar la milicia? Estaba escorriando una compañía de prospecto en algún cielo, cuando nos volvimos a una especie que nunca había visto antes. Nos llevaron como los colegios para experimentos. Acabas de sacarlo, saco una arma y libero a los otros. Cuando matamos a los tíos y volvimos a la guerra en el nexus, todos me miraron como estaba en cargo. ¿Cállate familiar? La milicia se creció desde allí. Funny, once the heat is on, all kinds of people rise to the top. ¿Están los otros turianos manejando bien? So-so. No estamos bien a estar en crisis. Service before self gets drummed into us at bootcamp. That's probablemente por eso muchos de nosotros en la milicia. Nos gusta ganar nuestra ciudadanía, en cualquier galaxia que nos vayan. Pero es difícil de concentrar con nuestra archimacy. Mi equipo se creció a algunos no tan friendly locales en el camino aquí. Y si me crea a mí, creerá que son solamente amistosos barberos espaciales. Que quieren, en realidad, montar un negocio en el nexo. Y a lo mejor deberíamos venirles con los brazos abiertos. Podría potenciar nuestra economía. Pero bueno, eso ya lo debatimos luego. Pero por ahora que conste que mi versión... Y es la oficial, que soy la... ¿Cómo se llama? La pionera. O sea, que lo que yo digo prácticamente se vuelve la historia oficial. Son barberos espaciales. Pero si quieres llamarlos Kett, los podemos llamar. Eso no me importa. Pero son Kett los barberos espaciales. Aparte de que son barberos. Nos vemos en mundos con esas estructuras alienas. Los Kett no le da a nadie a nadie estudiándolos. No sé por qué. No nos hablan. Cada vez que cruzamos los pasos, hay una pelea o se traen a los prisioneros. ¿Por qué? ¿Qué quieren? No se sabe. Pero he visto su weaponry y lo que hacen a esos prisioneros. Les afeitan. Es como no puedes dejarte barba. Te da envidia y por eso los odias. Es por eso, ¿a que sí? ¿Para qué sirve la milicia? Bueno, pues joder, para matar cosas. Ok. Vale. Esto me parece que es lo del multijugador. Que puedes enviar gente de asalto, que no sé muy bien para qué servía, que además puedes hacer estas misiones en el multijugador. O algo así. Ya he hablado con él. Pues ya estás tardando. ¿Para usarlos para qué? Gracias. Vamos a tocarle a la cosa por probar. Equipos de asalto desconectados. No puedes hacer las funciones online hasta que estés online. Debería estar online. Vuelvo al menú. ¿Por qué no estoy conectado? Si he entrado a través de Origin. Origin con sus cosas. ¿Sabes qué? Ya lo veremos. Eventualmente. Supongo que será optativo. ¿EA? Pero es Origin con sus cosas. ¿Tú qué haces exactamente? Que te he visto atrás inquietando todo el rato. ¿Qué voy a hacer? Oh, tú eres una misión optativa. Me lo dice tu exclamación flotando al lado. Bonito efecto especial, por cierto. No es cierto. No es justo. ¿Qué pasa? Oh, Dios mío. Tú... Así que es verdad. Un camino que nos ha encontrado. Hay esperanza. Quizás podrías ayudar. Tú eres imparcial. Lo van a exiliar a... ¿Dónde exactamente? No sé si te has dado cuenta, pero estamos en una galaxia distinta. Lo pueden mandar de vuelta con otros 600 años de... Retardo. Algo habrá hecho. ¿Cuál fue su delito? Hombre, decirle a la mujer... Hombre, pues algo habrá hecho. Es un poco cabrón. ¿Cuál...? 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 ¿Cuál fue su delito? No te exilaran por la maldita. Bueno, quizás este grupo lo haría. Dicen que es un muro. Lo llaman el primer muro en Andromeda. Pero el hombre muro era su amigo. No hubiera... Hay víctimas y evidencias, pero es todo circunstancial. Al peor, fue un accidente. Su nombre es Nilkin Rensis. Él podría darte los detalles si estés dispuesto a hablar con él. Por favor. ¿Puedo jugar a detective espacial? Vaya que sí. Sería feliz. Oh, gracias. Estoy segura que el colectivo te permitirá una visita. Por favor. Dile a Nilkin que lo amo. Eso nada. Me lo voy a llevar pa' mí. Si es un asesino, incluso mejor todavía. Damas Morbo. ¿Qué haces, Liam? No has perdido el tiempo tampoco. ¿Cómo estás enterando antes que yo que se llamaban Ket? Podrían estar... Demo, es una oportunidad. Sigo pensando que es toda una gran confusión y solamente quieren gente para probar su nuevo prototipo de maquinillas espaciales. Estoy un poco asustada. ¿Qué tipo de respuesta te suponía que tenía que ser esta? Porque al principio estas respuestas eran las respuestas cínicas. Pero en estas dos últimas conversaciones no lo han sido. Y estas deberían ser las lógicas o las militarísticas sin muchos sentimientos. No lo entiendo. As long as the Nexus is here, as long as we're here, we have a job to do. Double down crisis mode. I can do that. We can do that. Ready and willing pathfinder. Las respuestas lógicas y un poco robóticas, y en este caso ha sido un poco emocional la respuesta. No entiendo los símbolos esos todavía. Buenas. Podríamos habernos venido con el Nexus. Aquí hay variedad y esas cosas. La de izquierda es informal y el de la derecha formal. No lo ha aparecido en esta última conversación. No sé. Pero informal en este juego siempre son respuestas cínicas. Siempre, siempre. Las lógicas son las de engranaje. Ya lo sé. Las lógicas, pero las formales... Puede ser lógica, pero puede ser informal. Pero las formales son las que suelen ser más... ¡Uh! Oh, esta era una pistolita que creo recordar que era buena en los otros juegos. No es la normal, ¿verdad? A lo mejor es la normal. ¿Cómo miraba yo mis armas? Que no las podré equipar aquí, claro. Espero luego poderme equipar y esas cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!